Black Creative Intelligence presenta Amamos los libros de innovación, diseño, negocios, creatividad y futuro. Así que decidimos compartir nuestra adicción a ellos e invitar a las mentes creativas e innovadoras de la Black Creative Intelligence para discutir, despedazar y analizar el libro más importante del mes. Bienvenidos a Bookshake con Fernanda Rocha y John Black. Bookshake, libros que entran por tus oídos. Bookshake. Bienvenidos a Bookshake. Estamos totalmente felices porque la edición pasada, la número uno, no solo recibió excelentes críticas, sino también ya hay casas editoriales que están interesados en este podcast. Así que agradecemos. Si tienen libros interesantes que quieran proponer para la mesa, ya saben, pueden hacerlo. Bienvenidos a esta conversación. Y hoy tenemos una mesa todavía más grande que el episodio pasado. Fer, bienvenido a este podcast. Muy contenta de estar aquí con ustedes, con la audiencia y con los invitados de hoy. Que para irnos rapidísimo y sepamos quiénes son, vamos a comenzar y los voy a mencionar conforme yo los estoy viendo acá en la pantalla. Sé que ustedes que escuchan el podcast solo lo escuchan, no lo ven, y los tengo acá para que no haya ninguna preferencia de ningún tipo. Así que, Moni, comenzamos contigo. Cuéntanos cómo estás. Bookshake. Le damos la bienvenida a los invitados del día de hoy. Bookshake Lovers. Hola a todos. Bueno, Fer, primero que nada, encantada de formar parte de esta mesa de hoy que como estábamos comentando aquí en Backstage, pues nada, somos dos mujeres, entonces hay que echarle kit al resto de los participantes en la mesa. Excelente, Moni. Gracias por acompañarnos de nuevo. Y vamos ahora con Vicente. ¿Cómo estás? De nuevo, tenerte acá es un placer. Gracias, igualmente. Feliz de estar en esta segunda emisión y pues muy contento de que seamos más compañeritos jugando en este harinero. Bienvenidos a todos, chicos, y bienvenidos a los Potscuchas. Excelente. Vamos con David Castro. Cuéntanos un poquito de ti porque seguro la audiencia pues no te conoce puesto que es tu primera participación. Así que vamos contigo. Hola, hola a todos. Perdón. Yo soy David Castro. Estoy en Mérida, Yucatán. Soy abogado de profesión, creativo amateur y me dedico al tema inmobiliario y a mucho tema empresarial. Pues bienvenido. Y vamos ahora con tu homónimo, David, pero él es David Rivera. Cuéntanos, David, un poquito de ti. Muchas, muchas gracias. Muy contento de estar con ustedes. Muy agradecido de compartir ideas. Yo trabajo en publicidad, dado comunicación, acapulquino de nacimiento. Me enfoco más en la creatividad y pues un gusto estar con ustedes. Un abrazo muy fuerte a todos. Perfecto. Y pues en el último lugar de orden, pero no menos importante, Albano, ¿cómo estás? Cuéntanos un poco de ti para que la audiencia te conozca. Hola a todos. Pues muy buenas tardes. Muy emocionado. Antes que nada, también muchas gracias por esta invitación. Pues mi nombre es Albano. Trabajo en el Departamento de Innovación, una empresa de logística internacional. Y pues vamos a divertirnos en esta sesión. Bookshake. Este es el libro que analizaremos el día de hoy. Bookshake. Libro del mes. Fantástico. A eso venimos acá. Y el día de hoy vamos a reseñar un libro que se llama Rage, de David Epstein. Así que vamos a iniciarnos con esta edición de Bookshake. Estás escuchando Bookshake con Fernanda Rocha y John Black. Libros que entran por tus oídos. Bookshake. Estamos de vuelta en este capítulo 2 de Bookshake, reseñando a Rage de David Epstein. El tema central es importante para todos. Nos enseñaron a todos y cada uno de nosotros crecimos en un mundo donde apuntaba a la especialización. Y lo que viene a poner David en la mesa es, oigan, no se trata solamente de especialización. Se trata de apertura, de rango. Este es el tema central del libro. ¿Qué opinan? Bueno, yo voy a empezar porque a mí me encantó el tema desde el título y porque ustedes en un Creative Talks, creo que en algún podcast no muy lejano al que estamos ahorita, o más o menos lejano, comentaron ese tema y a mí desde entonces me ha dado mil vueltas en la cabeza acerca de qué tanto debemos de disruptir en ser no especialistas y ampliar nuestro rango para realmente empezar a innovar y tener creatividad. Y esto es importante porque incluso al principio del libro este Epstein comenta que realmente los CEO exitosos es gente que ha experimentado. Entonces, se te pone a hacer reflexionar en dónde diablos estamos parados. Realmente, en dónde eres exitoso. Si el ser especialista como nos enseñaron desde chicos de tienes que estudiar la primaria, tienes que estudiar la secundaria, tienes que estudiar un grado universitario y si es posible, pues una maestría y un doctorado y mil diplomados y mil cursos y siempre estar aprendiendo de la educación. Realmente eso es importante. Yo creo que eso no. Personalmente, este libro ha sido un mirror de mi vida, de todo el mashup que he tenido en los últimos tres años. Entonces, gran libro. Fíjate, me parece interesante lo que dice Moni respecto al el gran mashup que ha sido su vida. A mí lo que más me llama la atención de este libro me parece fantástico que lo plantea el autor es no solo es que a la gran mayoría de nosotros nos han enseñado a hiperespecializarnos, sino que a la gran mayoría de nosotros nos pidieron que tomáramos de las decisiones más importantes de nuestras vidas cuando quizás cuando quizás no teníamos ni las bases ni la perspectiva ni la preparación ni muchas cosas para hacerlo. Yo me identifico mucho con lo que dice Moni en términos de que para mí en mi vida a pesar de que yo soy exatec, estudié blind, soy estudiante de comercio o licenciado de comercio internacional y la maestría en mercadotecnia, yo hice un shift en mi vida brutal. O sea, yo me enfoqué completamente en el desarrollo humano, en la capacitación, en el florecimiento humano incluso y el uso de las neurociencias para ello y ha sido un cambio brutal en mi vida que yo honestamente estuve en capacidad de decidir hasta que tuve como 24, 25, no, a lo mejor 25, 26 años de edad. Fue cuando yo conscientemente ya habiendo trabajado, ya tenía yo varios años trabajando, había estado haciendo exportación durante varios años y tal, yo siento que apenas en ese momento tuve la posibilidad de modificar mi rumbo y en mi familia fue un relajo, o sea, mi papá estaba asustado, agobiado y tal y lo que entiendo muy bien por lo que comparte Moni y me alineo completamente es no solo la distinción, yo creo que pone dos dimensiones importantes aquí el autor, por un lado es no solo la hiperespecialización versus un amplio o un rango o la amplitud que se puede tener, sino también el no quedarse en una sola industria o en un solo nicho porque eso lo único que genera lo plantea en varios momentos es que a la larga estando en una sola área de especialización entre mayor conocimiento incluso más errores puedo cometer y más limitado va a ser todo. Justo esta es la parte que a mí me hace más sentido, me parece más interesante, creo que al igual que ustedes me identifico en la parte de uno reflexionar respecto a no estás listo a la edad que te piden estar listo decidir sobre qué te vas a dedicar el resto de tu vida y sí, justo creo que a mí también me llegó ese momento de la verdad de decisión entre los 26 27 años cuando más o menos ya dije ah ya lo entendía empiezo a entender de qué se trata esto y fue cuando realmente decidí igual por cuenta propia emprender en este caso cada quien habrá tomado sus propias decisiones y esto a mí lo que me hizo reflexionar y sé que se va a escuchar muy chistoso pero así fue fue un episodio de la película de Kung Fu Panda 3 ¿Qué tal tu primer día de maestro? Fue humillante Eso escuché ¿Quién se lo dijo? ¿Tigresa se lo dijo? Me lo dijo Mono y Gruya y Mantis y tu papá y la señora Chau de la tienda de regalos y los patos que acaban de pasar y Tigresa también ¿Ah sí? Y también le dijo que ya no lo voy a volver a hacer porque me retiro ¿De dar clases o de ser humillado? De ambas no sé por qué pensó que podía dar esa clase Ah, ya sabía que no ¿Qué? ¿Lo hizo para que fallara? ¿Por qué? Si solo haces lo que ya sabes hacer no vas a llegar a ser más de lo que eres hoy Pero yo no quiero ser más me gusta lo que soy Tú ni siquiera sabes quién eres Quien la había visto te va a atrofiar te va a atrofiar ciertas habilidades sino creo que lo más importante para mí es que te vas a perder del enriquecimiento que tiene abrirse a la amplitud O sea es como para mí vivir un mundo en donde la tele solo era blanco y negro no había más ¿No? Es como pues no tenías muchas opciones pero para mí este tema de rango es la tele a color en donde puedes seleccionar cualquier tipo de técnica de color de amplitud y dedicarte a esas cosas y si bien no dedicarte al menos tener la oportunidad de explorarlas Bueno yo me sentí muy identificado con el primer capítulo cuando la anécdota de Tiger Woods ajá que su papá lo puso a practicar desde muy chiquito y que se volvió un fregonazo creo que a los 6 años derrotó al papá la hiperespecialización ¿No? Y bueno yo de chavito igual estuve como en muchos deportes y me acuerdo perfectamente que un familiar me vio con una cara de crítica y dureza y me dijo ¿Qué? ¿No te vas a concentrar en algo? Y yo me sentí miserable ¿No? Y bueno cuando terminé la universidad sí me concentré en lo que es marketing en una empresa una escuela de idiomas grande una franquicia muy grande en México entonces ahí yo me sentí muy realizado ¿No? Tenía un trabajo muy padre muy estimulante pero cuando a nivel personal es una reflexión personal todos los años todos los meses todos los días haces el mismo trabajo te llegas a fastidiar o sea se vuelve algo muy mecánico si no no se presenta un reto ¿No? Y al final del día el reto fue cuando me dieron una patada en el trasero y me fui a trabajar a una agencia de publicidad y de usar saco y corbata empecé a usar suéteres ¿No? ¿A qué me refiero? A que tuve esa oportunidad a cierta edad de reconvertirme y ejercer muchas cosas que la carrera me había enseñado a un nivel teórico pero no había practicado y yo creo que uno se transforma en muchos momentos en la vida ¿No? O sea llega a suceder que yo creo que todos llegamos a tener un cierto grado de expertise entre comillas en nuestro ramo y si queremos sentir ese estímulo ese rush pues en algún momento dado las circunstancias o uno mismo te lleva a experimentar varias cosas y bueno creo que eso eso es fabuloso ¿No? Siempre que tú tienes como muchas habilidades como este personaje de la televisión MacGyver pues puede solucionar muchas cosas al contrario de estar hiperespecializado en una sola cosa no tener todas las herramientas a disposición básicamente Fíjense yo a mí con Vicente y con Mónica me identifico mucho pero esto además a mí me trajo a la mesa el tema de la necesidad urgente del cambio del sistema educativo porque yo me pongo yo me pongo de ejemplo o sea yo soy abogado y estoy hoy dedicado a todo un tema empresarial en donde estoy estudiando estoy investigando tengo esa curiosidad científica en donde estoy ampliando mis conocimientos enormemente entonces creo que creo que uno de los de los de las posturas que yo tomaría para mí de las más importantes es la urgencia que nosotros debemos de tener en cambiar en general el sistema educativo de olvidarnos de a lo mejor de historia de matemáticas y generar otro tipo de habilidades de hecho David eso que dices a mí se me hace crucial porque por ejemplo en una parte del libro esta vista dice a los estudiantes se les debe enseñar a pensar antes de que se les enseñe en qué pensar y eso es romper el paradigma de la educación una de las habilidades que se busca en las nuevas generaciones es tener esta parte de pensamiento de resolución de problemas que incluso te va a abrir a conectar y ampliar tu rango de manera natural y desde chico empezar a tener ese instinto de realmente experimentar y saber qué te gusta y no estar alineado otra vez retomándolo al principio la educación tradicional y a lo mejor eso nos haría cambiar a las siguientes generaciones en ser generaciones mucho más creativas aportando nuevos proyectos de innovación y nuevas soluciones que a lo mejor ni siquiera imaginamos desde una edad más temprana y a descubrir cosas que a lo mejor ni siquiera estamos ahorita esperando que se cree porque estamos muy acostumbrados realmente a empezar a hacer ese proceso ya que somos adultos pero como dice Fer nunca nos nunca nos dieron la oportunidad de empezar a experimentarlo desde que éramos chicos sí claro porque al final como que no no lo toman como si fuera una habilidad importante ¿sabes? es como déjate enseño a memorizar todo pero no a razonarlo y yo me acuerdo bueno yo me siento muy identificado con todos ustedes porque pues justamente estoy como en 27 años este entonces yo me acuerdo cuando cuando iba a entrar a la universidad como tanto mis padres como mis amigos como inclusive los maestros no es que tienes que decidirte qué vas a estudiar y yo pero no sé qué quiero estudiar ¿no? pero es que tienes que decirte qué estudiar entonces yo nada más recuerdo que había leído negocios internacionales y mi mente fue de voy a viajar y obviamente pues no fue así entonces yo cuando aparte cuando entro a este mundo laboral que me doy cuenta que los años de universidad no sirvieron para nada porque pues la realidad es otra también me doy cuenta que empiezo a hacer trabajo muy repetitivo y me empiezo a frustrar porque ok ¿dónde? o sea ¿a poco esto es todo? ¿dónde está? ¿dónde está algo más? ¿dónde está ese crecimiento? ¿dónde está? ¿dónde está mi impacto? ¿no? entonces ahí fue donde yo llegué como a esa encrucijada de me quiero quedar aquí abriendo la lapa haciendo lo mismo todo el tiempo hasta que cumpla 40 años o hasta que mi cuerpo ya no aguante o me pongo a hacer otra cosa ¿no? y justamente ahí es donde entra algo que me agradó mucho del libro de ese experimenta para saber qué es lo que te gusta y a qué te quieres dedicar al final ¿no? y creo que lamentablemente por la cultura que tenemos al menos aquí en México pues mucha gente no experimenta por miedo a el que dirán o el miedo a y es que no sé hacer las cosas ¿no? cuando en realidad si tú no haces algo nunca vas a saber si estás hecho para eso totalmente de acuerdo y ojo recuerden que este libro lo que hace David es analizar de dónde venimos y venimos de un pensamiento de los noventas hay libros como el de Malcolm Gladwell de Outliers que lo señala el libro y lo critica muy fuerte donde ponía una fórmula de oye tienes que invertir diez mil horas en algo para comenzar a dominarlo y hoy vemos estos diez mil lo dividimos entre el tiempo que tenemos y este no o sea nosotros no tuvimos que hacer diez mil horas de podcast para hacer un podcast de libros o sea esta amplitud que habla de los tiempos que estamos viviendo lo pone en dos grandes círculos por un lado los entornos amables que son estos entornos predecibles en donde las reglas son muy claras y por esa razón Tiger Woods es Tiger Woods o alguien en Fórmula 1 hoy es un niño que está corriendo en karts a los seis años de edad o en las olimpiadas alguien que está haciendo gimnasia a los cuatro ya está entrando a estirar su cuerpo o sea las reglas son tan tan puntuales que difícilmente la disrupción alcanza ese entorno amable y entonces la hiper especialización es la regla pero el mundo no tiene entornos amables el mundo es un entorno perverso así lo nombra es decir todo el tiempo está ocurriendo cambios todo el tiempo hay disrupciones todo el tiempo hay cambio de reglas por lo tanto hiper especializarte en un entorno perverso es la peor ecuación posible puesta en este libro lo que pone en la mesa y como un tema muy preocupante para todos los que estamos viviendo y que bueno que lo trajeron en términos de educación es que los humanos se nos cortó las manos de la experimentación nos dejaron un camino procesable de mira tú ves seis años aquí tres años acá cinco años aquí y luego te diplomas en dos o tres años o haces una maestría de tres o cuatro y el mundo está listo para ti y no es así para ustedes qué tan importante es este mundo de la experimentación voy a entrar antes que todos para mí este tema y lo uno para dar pie a más conversación es crucial el tema de la curiosidad que está aunado a todo esto que ya comentaron todos el tema de que se nos cuartó de alguna forma u otra intencionalmente o no como haya sido se nos cuartó esta probabilidad y esta posibilidad de experimentar pero eso está innato en nosotros y esta parte de la curiosidad científica que ya un poco anticipaba David Castro es mucho en lo que hace énfasis el autor y eso lo uno con otro libro perdón que haga estos cruces pero es que se me vienen varias referencias a la mente hay un libro que se llama Curious que es de Ian Leslie y justo este libro habla de los tipos de curiosidades y me llama la atención que él habla de una curiosidad diversa y una curiosidad epistémica la curiosidad epistémica a la que se refiere el autor del libro Curious que es Ian Leslie es la misma que este autor se refiere con curiosidad científica que es todos innatamente somos curiosos tenemos este ímpetu y si no recuerden cuando era niño si tu mamá te decía no abras este cajón obvio lo primero que querías hacer es abrir el maldito cajón pues esa curiosidad es la que ya está en nosotros pero la curiosidad científica es darle un propósito y llevarlo más allá cosa que es lo que la universidad o la escuela vamos a no solo la universidad la escuela en general el sistema educativo cuarto es como aquí no vienes a abrir cajas aquí vienes a llenarlas de cosas que quizás no te van a servir y vas a pasar días sin usar el trinomio al cuadrado perfecto pero eso no nos importa y creo que ese es el punto crucial al menos John para mí de la importancia que tiene la curiosidad en este sentido sí yo tengo un comentario el manejar múltiples habilidades a nivel profesional creo que es muy importante no estoy seguro de haber leído en el libro de Epstein alguna reflexión sobre las habilidades blandas pero creo que aquí sí es muy interesante que si eres por ejemplo una persona que hace pasteles encuentre una solución para un laboratorio farmacéutico eso es muy poético pero una de las cosas que yo creo que no me quiero salir del libro es que además de las cuestiones técnicas que aprendamos muchísimas habilidades técnicas y nos reconvirtamos a lo largo del tiempo también un punto importante que no nos dan las escuelas que te da la vida de alguna forma y depende de los maestros o gente que te rodea esas habilidades de tolerancia al estrés trabajar en equipo negociación etcétera lo que decía John es claro si soy Tiger Woods y voy a estar frente a una pelotita de golf pues no tengo que rendirle cuentas a nadie solamente estar en el grill y dar mi mejor esfuerzo pero en la vida tú no puedes tú no puedes ser doctor house o sea a lo mejor sí a lo mejor puedes ser doctor house y que te que te valga cacahuate tus compañeros y te des el lujo de ser grosero y pedante ¿no? pero algo que que también independientemente del área en que te estés trabajando y las habilidades técnicas que te puedas reconvertir es esa madurez como persona de hecho yo los quiero retar chicos porque ahorita que estábamos hablando me llegó otro macho específicamente por ejemplo del deporte ¿no? ahorita que acaban de terminar las olimpiadas de Tokio y que muchísima gente trabajó años por obtener esa gran presea ya sea de oro o de plata o de bronce ¿qué pasa cuando ellos ya no pueden seguir dando esa especialización? cuando ya llega esa madurez hasta aquí y lo pongo en la mesa porque hay muchos otros atletas que entonces amplían su rango y empiezan a experimentar tarde pero lo empiezan a hacer ¿no? y hay gente que se dedicaba que era atleta de muchas pruebas de atletismo y después de saber que ya no puede correr porque ya no tiene físicamente físicamente ya no le da intenta y experimenta otra actividad deportiva como ciclismo y se vuelve medallista en las siguientes olimpiadas y entonces él descubre que tiene esas otras habilidades y que sigue siendo bueno entonces a veces el que tengas especialización no quiere decir que nunca más puedas empezar a experimentar es algo que yo me llevé ahorita de reflexión y que siempre es bueno tener la posición y el pensamiento de empezar a conectar otras cosas porque además lo sabemos el cerebro tiene esa capacidad de empezar a conectar puntos y es lo que también te va a ayudar a expandir tu rango para poder sobrepasar las diferentes actividades que hay yo creo que sí es importante saber que cualquier que diga no ya no lo voy a poder hacer no nunca es tarde siempre es bueno y el momento de decir quiero empezar a experimentar algo nuevo quiero conocer algo nuevo no me siento a gusto con lo que estoy haciendo ahorita me voy a empezar a mover y te puedes mover a muchos lados y a lo mejor te vas a tardar dos o tres años en mi caso personal me tardé como cinco o seis años en descubrir realmente lo que me motivaba pero eso también me hizo aprender un montón de cosas que ahorita sigo usando entonces yo creo que nada está desperdiciado si creo que al final si combinas como este pensamiento de amplitud con la cuestión de las habilidades blandas y la creatividad creo que al final te lleva como a volverte un autodidacta para seguir experimentando y justamente para seguir adquiriendo esas habilidades que puedan hacer como tu set de skills totalmente único y así poder adaptarte a los cambios que puedan llegar a mi lo que me parece muy interesante también con lo que dice Moni con lo que dice Albano es lo siguiente por supuesto vamos a terminar convirtiéndonos en autodidactas yo tengo esta esta percepción no diría tampoco que la universidad no sirvió o no sirve para nada yo creo que la universidad para lo que sirve es justamente para todos los temas que menciona David Castro de pronto de saber funcionar en equipo de desarrollar capacidades de negociación de apoyo y tal yo la verdad es que 25 años después de haber salido de la universidad o veintitantos años después sigo encontrando en mis compañeros de la universidad profundas amistades y grandes apoyos en distintos aspectos de la vida y por otro lado yo soy de la opinión que no permitamos que la educación estructurada limite nuestra capacidad de aprendizaje o sea completamente de acuerdo en este tema de la curiosidad científica por naturaleza somos exploradores experimentadores y yo creo que tiene mucho que ver con lo que dice el autor respecto a la flexibilidad cognitiva dice mira el mayor valor que vas a poder crear quizás y yo perdón que me ponga de ejemplo pero pues he estado conviviendo conmigo ya un buen rato y lo que he logrado darme cuenta es ciertas capacidades o un perfil de capacidades que yo desarrollé en algún momento en mi vida son las que me han servido para navegar a través de la universidad y los estudios de posgrado para la época en la que fui empleado que fueron algunos años probablemente 12 años en tres empleos que tuve y desde hace 12 años que decidí ser empresario por mi cuenta lo que he podido crear y me imagino que lo que vamos a tender a crear en el futuro es cada quien va a tener un currículum con un perfil muy específico o sea no es que vamos a ser o a seguir siendo hiper especialistas pero tampoco creo que vamos a llegar a ser generalistas de un rango muy muy amplio yo lo que me imagino es vamos a desarrollar ciertas capacidades cada quien y yo por ejemplo transité por tres industrias completamente distintas cuando fui empleado pasé de la industria de la ropa y la confección a la industria de la seguridad para gobiernos para temas de seguridad de equipos de seguridad y después pasé de ahí a la capacitación empresarial y lo que yo me doy cuenta es si requerí cada vez aprender del área en la que estaba a la que estaba llegando pero muchas de las cosas que yo traía ya como como muy normalizadas de otra industria me permitían crear una hasta una cierta innovación no sé cómo suena eso pero como que cosas que ya en otra industria eran muy comunes aplicarlas en esta generaba apertura generaba crecimiento entonces sí creo que esta flexibilidad cognitiva de la que habla el autor yo creo que el valor más grande allí es cuando vamos cuando está el devenir de la vida profesional sea de un proyecto a otro de un empleo a otro de un negocio a otro qué es lo que vamos llevando y creo que es como una polinización cruzada si me permiten la expresión que genera un crecimiento y una ganancia para todos es que creo que este es el punto crucial o sea y eso es lo que a mí me gustó del punto de vista del autor y voy a rescatar tres puntos pues muy muy con mucho énfasis y es el tema que ahora Moni pone en la mesa yo también considero desde mi punto de vista como persona que ha estado en la academia y como persona que ha impartido educación y también como estudiante es yo no estoy rechazando del todo la idea de que la universidad es horrible y es lo más horrible que nos pasó no creo que donde falla la universidad es en lo que promete ¿no? la promesa de venta de la universidad de que con eso ya estás listo por la vida no mi cielo así no es ¿no? como se dice en la tecnología como sandbox funciona perfecto ¿no? porque es como pues ahí puedes experimentar no te pasa nada aquí nadie te va a a pedir que te vayas de esta empresa ¿no? creo que como sandbox funciona muy bien y ahí lo uno con este concepto que hoy en día está muy en boga que es el lifelong learning ¿no? esta parte de no es que hayas ido a la escuela o no hayas ido eso no te hace renunciar a tu derecho y a tu necesidad de aprender y eso es algo que el libro nos invita constantemente pues no porque te hayas dedicado los últimos 10, 15, 20 años de tu vida a hacer una cosa no significa que ya te tengas que casar con eso que es lo que decía Moni y ahí es donde viene también el tema de aprendizaje profundo en esta capacidad de hacer conexiones desarrollar esquemas mentales que se puedan combinar con nuevos problemas que es lo que decía ahorita Vicente es claro o sea yo aprendí y me certifique en Excel ¿por qué lo hice? no me pregunten años más tarde dije wow esto fue lo mejor que pude haber hecho porque ahora tengo que hacer mi declaración mensual y tengo que hacer cosas que no creí que Excel me iba a funcionar pues que creen que si me sirvió entonces creo que también el punto es que cada aprendizaje que tengamos lo tomemos y es donde creo que también ahí a veces fallamos incluso como autodidactas es en interesarnos por profundizar casi siempre nos quedamos en la superficie y nos pasa todo el tiempo les apuesto que ustedes tienen ahorita mismo abierto en sus pestañas de su navegador 80 pestañas que juran que van a leer y nada más han leído dos ¿no? y esa parte de no profundizar es algo que nos está lastimando como sociedad porque es como solo me quedo aquí en la superficie flotando como pececito y como pasa en el mar si te quedas solo en la superficie eres presa fácil de otras de otras pues de otras especies ¿no? creo que algo que nos falta y que a mí sí me interesa muchísimo como profesora insisto y como estudiante es que nos entusiasmemos más con el aprendizaje profundo eso tiene que pasar y se debe a muchísimas cosas que quizá ahorita no me da tiempo de explicar pero creo que ese es un punto muy interesante del libro estás escuchando Bookshake con Fernanda Rocha y John Black libros que entran por tus oídos Bookshake cada 15 días Luis Armando Jiménez Bravo e Imelda Sheffer conectan los puntos más complejos de la economía negocios emprendimiento planeación financiera y administración en Conectando Puntos Podcast bienvenidos a Conectando Puntos tenemos el podcast en el que hablamos de economía psicología finanzas sociología y básicamente cualquier área del conocimiento que nos ayude a tratar de entender este pequeño y loco mundo que llamamos sociedad Conectando Puntos un podcast de Black Creative Intelligence presentado por Sesc Consultores Conectando Puntos disponible en todas las plataformas donde escuchas podcast social media sigue a Fernanda Rocha en sus perfiles sociales arroba Fernanda Roche Bookshake libros que entran por tus oídos Bookshake retomo la conversación con este viaje en el libro habla sobre Charles Darwin que tiene esta capacidad de rango y ojo aquí lo uno con Fer porque si bien era un explorador de nuevas cosas si profundizaba esas cosas es decir no se quedaba solo en la superficie del conocimiento sino se atrevía a profundizar y luego se movía a otro lado algo le pasó igual a Roger Federer que es otro de los casos que también habla en el libro su mamá sus papás que jugaban tenis por cierto antes de meterlo a jugar tenis lo metieron a explorar todo tipo de deportes jugó fútbol de hecho amaba amaba el fútbol pero terminó en el tenis en donde pudo fusionar mucho de estas habilidades y conocimiento de otros deportes cierro con Van Gogh este tipo fue un fracaso en todo lo que exploraba intentó dibujo dibujaba mal intentó la librería fue alguien que estudió todo tipo de lenguajes le fue muy mal pero al final su obra maestra fue en la gran síntesis y entendimiento de todo esto y cierro con esto hay dos cosas en la mesa uno pone una compañía llamada 3M donde hace una distinción entre profundizadores de contenido y los diletantes que seguramente es una frase que le emociona mucho a Fer y dos pone otro ejemplo otra compañía que admiramos todos que es Nintendo y le pone nombre a Monosukuri que es esta habilidad de poder conectar cosas ya creadas para provocar algo nuevo y si se dan cuenta cada vez que Nintendo ha dado un salto por ejemplo en esa compañía no es que haya inventado una nueva pantalla ocupaba la pantalla que ya había sido inventada hace 10 o 15 años pero le daba un uso innovador por entender las cosas que ya estaban creadas y empezó a sumarlas ustedes como ven este 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 gran conjunto de ideas que pongo en la mesa de hecho yo voy a construir sobre lo que dices porque a mí la filosofía de Nintendo es un tema de innovación en la que realmente si es uno utilizar habilidades que es lo que hemos comentado habilidades blandas pero también un poco de tus habilidades que aprendes en la escuela para construir todo algo que ya existe pero sin embargo va a resolver otro tipo de problemas y generar una nueva innovación y eso me lleva también a un ejemplo que pone Einstein de los músicos de jazz donde los músicos de jazz también aprenden cada uno a tocar un instrumento como dice Fer profundizan porque tienen que aprender a tocar el contrabajo el clarinete la batería el piano y sobre ese construyes e innovas e inventas exploras entonces y además vas creando cosas nuevas de algo que ya existe entonces yo creo que es súper importante porque a veces llegamos a perdernos en ese concepto no forzosamente tenemos que generar algo que es nuevo y que no existe simplemente es cambiar las cosas cosas que existen y como las vemos ahora de una manera diferente es que y se habla del tema de ir no tengo mis apuntes por acá de todos los pensamientos y subrayes que dice el libro dice pensamos que todo es una sola trayectoria y la realidad es que también bueno eso no es lo que nos han dicho ahorita hablaban del tema de experimentación de los pocos experimentos que yo recuerdo era la germinación del frijol y de ahí hasta que posiblemente llegaras a a preparatoria donde ya había laboratorios o secundarias ya había laboratorios y demás si no digo a mí yo tuve la suerte de haber tenido un eclipse en donde pues nos hacían con una caja de zapatos el papel y todo poder ver el eclipse pero de ahí en fuera se es sobre la trayectoria que no creo que esté completamente mal como dice Mónica sino que de ahí podemos sumar los elementos que hay de otro lado para mejorar como lo hace Nintendo ¿no? que de los elementos básicos saca su curiosidad y va sumando o sea la cosa es sumar porque aquí es lo que es lo que no hay un periodo de muestreo y esto si lo dice se dice por allá no me acuerdo si fue en el artículo de John o en algún alguna entrevista que le hacen a David el tema del muestreo ¿no? o sea que dice prueba primero que eres no creas que eres un ser a priori entonces hay que yo creo que va por allá ¿no? si es una puede ser una sola trayectoria pero que puedes ir engrosando y de ahí también la amplitud para mí al final del día retomando el concepto de lo que acabas de mencionar de lo que ya se mencionó una de antes de leer este libro yo descubrí el concepto diletante y a mí me encantó y de hecho quien me sigue en Twitter en mi bio una de las palabras con las que me autodescribo es esa diletante aunque aunque en este caso y en este sentido Epstein dice que diletantes eran esas personas que se quedaban como a medias ¿no? que no eran ni generalistas ni especialistas y yo me siento en lo personal a gusto con ese término es decir yo en este momento a mis 33 años todavía no siento que soy generalista en el sentido de que no siento que hay algo en lo que he profundizado lo suficiente y tomado esa amplitud todavía me siento en esta constante exploración del diletante en donde voy como a ver me gusta esto me gusta el diseño estratégico me gusta el diseño futuros me gusta la tecnología pero también me gustan las patentes pero también soy una nerd de los libros pero también me gusta la magia pero o sea como que he ido explorando diferentes puntos que al final del día a mí en mi experiencia personal lo único que me ha pasado con esto es que me ha permitido tener más puntos de referencia para mi proceso creativo nosotros por ejemplo en BlackBot hablamos mucho del 1 más 1 es igual a 3 que propone Austin Cleón para mí esto me sirve mucho porque tengo muchas referencias entonces de repente lo que me pasa es que llega un problema a la mesa o a la compañía y dicen es que hay que resolverla yo no pienso solamente en esa única forma especialista de resolverla es decir hablando de negocios no pienso en mi especialización de negocios sino pienso en las películas que he visto como ahorita que hace un momento hacía la referencia de Cucu Panda pues esa es mi cabeza porque todos esos puntos al final del día aunque al principio parecen inconexos terminan por conectarse de alguna forma al menos desde mi percepción entonces creo que al final del día para mí lo más valioso del libro es que valida o confirma de alguna forma esta praxis que he desarrollado en los últimos años que me acuerdo que mi mamá me decía es que eso es todo y no haces nada era uno de los reclamos constantes que me decía pero no que estabas trabajando en tal pero no que ahora te metiste a tal pero no estabas tocando tal instrumento o no estabas haciendo tal deporte siempre fue así y también creo que aquí es el creativo hace nace o se hace es que es esta pregunta también constante que nos hemos hecho al final del día yo creo que todos tenemos la capacidad de desarrollar diferentes habilidades ya sea habilidades blandas habilidades duras habilidades de conocimiento etcétera pero creo que todo nace o esta semilla se logra germinar gracias a la inquietud y a la curiosidad o sea en el momento que tú mismo te estancas y dices no pues yo ya lo sé todo ya aprendí ya para qué me preocupo ahí es cuando te empiezas a apestar a obsolescencia porque en realidad no nos da la vida para aprender de todo aunque queramos hacerlo creo que el estar consciente de que no sabes que no sabes eso es algo que con lo que siempre debemos vivir y eso es lo que nos alimenta y alimenta esta curiosidad científica de la que habla el autor y creo que con eso yo cerraría con esta posibilidad de nunca te cierres no porque seas contador o seas abogado y menciono estas dos profesiones porque creo que son las que siempre salen satanizadas en este tipo de cosas no importa que te hayas dedicado aquí está David de ejemplo no importa eso importa lo que quieres hacer el giro que le quieres dar hacia dónde lo quieres enfocar y creo que esa necesidad te va a llevar a buscar referencias y creo que y creo que el punto está en permitir explorarlas en permitirte explorarlas y sumando un poquito a ello la parte que mencionaba John me recordó algo cuando él pone el ejemplo además de Nintendo de 3M esa empresa de Minnesota y lo que marca muy claramente ahí en esa parte del autor es alguien Otherkirk creo que era uno de los científicos corporativos de la empresa se dedicó a investigar cuáles sean los resultados en los generalistas y los hiperespecializados dentro de los científicos de los 6500 científicos que había dentro de la empresa encuentra dos cosas muy interesantes y al final dice no hay tanta diferencia entre uno y otro en términos de que sean especialistas o que sean generalistas pero lo que me resulta muy interesante y lo conecto con lo que dijo Fer ahorita es yo puedo ser contador o puedo ser abogado o puedo ser cirujano o sea puedo ser alguien que practica una profesión que es muy estructurada que es muy precisa pero hace referencia el autor a estudios en los que ganadores de premio Nobel y ganadores de premios nacionales científicos en Estados Unidos algo que tienen en común es que además de su quehacer principal tienen una capacidad de desarrollar otro tipo de prácticas artísticas algunos son pintores algunos son escultores algunos son bailarines algunos incluso son magos entonces ¿qué es lo que ocurre? para mí desde el punto de vista de mi trabajo tiene que ver con conectar ambos hemisferios del cerebro con fortalecer la conexión que hay que si incluso mi trabajo de día es como muy estructurado y más cargado al hemisferio izquierdo que es donde se encuentra la parte de la conciencia autocognitiva tengo conciencia que tengo conciencia y me doy cuenta y es más material y es más numérica y tal la parte de complementar y enriquecer lo que ocurre en el hemisferio derecho trae una riqueza brutal porque ahí viene la parte quizá de la intuición la parte más holística la parte más profunda que nos puede dar un equilibrio ¿para qué? para que quizá en uno o dos días después de estar pintando o haciendo una escultura o participando en una obra de teatro o tocando un instrumento o cantando quizás en un día de rutina muy estructurada puedo encontrar una manera distinta de acercarme al mismo problema y lo cierro ya nada más con lo que decía Moni hace rato que sí a mí me parece que lo más importante y también lo decían los dos David David Castro y no me acuerdo del otro apellido de David Rivera de David Rivera gracias y algo que decían bien importante ¿qué tal que vamos profundizando en todo lo que mencionaron y vamos apoyándonos a nosotros mismos y a las generaciones que vienen detrás de nosotros para que en lugar de aprendizar o sea aprenderse y memorizar ciertos conceptos vuelvan o se conviertan en personas que resuelvan problemas que puedan polinizar y cruzar y ya lo último que dice ahí el autor que a mí me llamó la atención lo dejo ahí por si alguien quiere profundizar en eso es la referencia que hace a los erizos y a los zorros a los erizos cerrados que se limitan y se profundizan demasiado en algo y los zorros que le llama zorros que van llevando el conocimiento de una otra industria de hecho de hecho ahorita Vicente que comentaste y quiero conectar lo tuyo con lo de ser también es en el momento que el cerebro realmente empieza a hacer estas nuevas conexiones y se genera esta neuroplastía en el cerebro que amplía la capacidad que tienes de crear de idear de reflexionar ya no eres una misma ya no eres la persona que fuiste ayer y entonces en ese momento tú tienes que decir ya soy una persona diferente entonces ¿cómo voy a empezar a ver las cosas y dónde me quiero mover? Entonces de ahí es donde ya empiezas de explorar en un ambiente no lineal y como dice Fer un uno más uno tres porque esta persona nueva es la mezcla que tuviste de tu día anterior más lo que conociste y eso amplía de manera natural tu rango y te hace poder experimentar y trabajar en otras actividades y dar ideas hacia otros retos con otras personas en donde a su vez van a generar neuroplastía entonces se queda un mashup maravilloso en donde todos vamos mejorando de manera natural nuestras capacidades neurológicas y capacidades mentales y capacidades creativas para poder llevar realmente la investigación algo más para mí la reflexión al final del libro fue que yo creo que no podemos existir unos sin los otros o sea de hecho lo menciona Einstein al final yo no quiero llegar a decir que la hiperespecialidad no funcione yo creo que para mí es un ciclo constante en el que la gente sale y entra si realmente está con esa inquietud de seguir manipulando y creando sobre lo que está ahorita especializado habrá herramientas habrá retos en los que la hiperespecialización pues ha sido parte y por la cual los que estamos de generalistas entramos a apoyar y entramos al kit y creamos algo nuevo para mí es un balance y es una armonía holística que se me hace maravillosa Fantástico y con esto vamos cerrando este podcast y ese tiempo vuela y vamos a hablar de las conclusiones finales sé que algunos de ustedes ya han puesto en la mesa una parte importante del libro pero para mí el libro se ha convertido en un viaje que nos lleva a establecer cómo tenemos hoy nuestra habilidad de pensar y pensábamos que era una procesar procesar aprender repetir especializarte creo que Moni lo mencionaste es como el jazz necesitamos más jazzistas en el mundo y no solamente hablo de los músicos sino de la actitud del jazzista en cada una de las especializaciones o disciplinas o ciencias de actividad humana necesitamos personas que puedan abrazar la improvisación creativa que tengan una artillería de conocimiento amplio suficiente como para atacar un problema la pregunta para la mesa es ¿qué se llevan como la parte más importante de este libro y qué parte definitivamente no están de acuerdo si es que existiera alguna parte que digan no aquí la verdad es que está fallando abro el micrófono recapítulo algo rápido creo que la clave para sobrevivir es la amplitud y el ejemplo que puedo dar es mi propio negocio DAO que tiene 14 años aproximadamente funcionando en donde nosotros manejamos comunicación y no hacemos una sola actividad sino a nivel personal cada uno domina ciertas habilidades y la suma del esfuerzo de todos puede resultar potente eso nos ha permitido sobrevivir o vivir no sé qué palabra usar pero el punto es este en la comunicación tú tienes que saber de diseño tienes que saber de fotografía tienes que saber de video tienes que saber redactar y la vida te va obligando a saber ser negociante y luego manejar el estrés y todo ese tipo de cosas entonces yo creo que invito a todos los amigos que nos escuchan a que lean el libro con calma que lo disfruten que reflexionen acerca de las anécdotas que son muy ricas que cuenta Epstein y que lo interioricen en su trabajo esa sería mi reflexión para cerrar qué puedo hacer yo dentro del rango de lo que yo hago para poder ser resiliente a nivel profesional y que mi trabajo se vuelva algo significativo y estimulante a lo largo del tiempo para no casarme únicamente en hacer números si soy contador porque soy buenísimo para hacer números o en mi caso nada más escribir o sea me está costando trabajo tomar fotografía pero me estimula quiero aprender a ser locutor etcétera y al final del día lo que voy a hacer es que juntando todas esas habilidades combinadas puedo ofrecerle una solución a un cliente y puede ser estimulante para mi persona creo que el libro nos hace una invitación a reflexionar y hasta cierto punto una llamada de acción estamos viviendo en una época donde hay una buena incertidumbre donde muy probablemente más tarde digo más temprano que tarde perdón a lo mejor tenemos que cambiar de trabajo o de industria o a lo mejor incluso la manera en que hacemos las cosas entonces yo invito a todos los que nos estén escuchando pues no esperen mucho amplíen la visión que tienen en el mundo aumenten el valor que tienen con la información en distintas disciplinas no importa cuál sea y pues quién sabe uno nunca sabe a lo mejor experimentando encuentran su más grande éxito en la vida yo con lo que me quedo son con tres puntos finales la primera ya la discutimos todos es no porque hayas estudiado cierta cosa eso no define tu vida ni tu carrera profesional siempre estás a tiempo no importa si llevas 10, 20, 30 años o un mes en eso siempre estás a tiempo de darle un giro a tu carrera profesional y eso creo que es un aliciente porque a veces nos casamos con esta idea de decir no pero ya me dediqué a esto ya invertí X años de mi vida haciendo esto cómo voy a dar un giro ahora mismo y es siempre se puede dar un giro siempre hay una salida siempre hay una puerta y creo que ese es el primer punto segundo punto yo me quedo mucho con una analogía que hace el libro sobre Alicia en el país de las marivillas puesto que soy fan de Alicia en el país de las marivillas y en esta referencia donde dice que en el fondo somos numerosas posibilidades créanlo o sea todos aquellos que nos estén escuchando y si tienes esta inquietud y siempre quisiste cocinar o siempre quisiste no sé qué sé yo ser matemático o lo que hayas querido hacer siempre estás en posibilidad de hacerlo el punto creo que también aquí es donde entra la disciplina porque es verdad o sea no es como que de la noche a la mañana hoy eras uno y mañana quieres el otro y te cuesta solamente un día hacerlo eso es verdad no va a pasar no es una pastilla mágica que te tomas y ya eres otra persona siempre va a haber cierto esfuerzo y sobre todo disciplina que tengas que impregnar pero creo que eso es lo que mantiene este aliciente del que hablaba David Rivera sobre pues siempre busca algo que te estimule y si no sabes tomar fotos pues y de repente dices ah es que conocí a alguien y le quiero tomar fotos bueno pues es esto estimulante en ese momento creo que siempre hay que buscar algo que nos inspire y finalmente conectar esto con la innovación porque al final del día todo esto para mí pues de eso se trata la innovación un día estás aquí un día estás acá un día tienes un problema un día tienes otro y de repente cuando te planteas nuevos problemas es cuando tienes la capacidad de decir es que mi problema hace 10 años o piensen ustedes cuando eras niño cuál era tu mayor problema cuando fuiste adolescente cuál fue tu mayor problema cuando empezaste a crecer cuál fue tu mayor problema hoy en día cuál es tu mayor problema creo que también hay que entender que la misma vida va cambiando no tanto por el ecosistema que por supuesto importa el contexto la incertidumbre de la que hablaba Albano por supuesto que nos afecta pero creo que también afecta nuestra percepción de la vida nuestros problemas van cambiando entre más creces se van haciendo más complejos pero es esa misma complejidad la que te incita la que te invita en estos tiempos tan volátiles a poder decir es que no me puedo quedar satisfecho con solamente saber escribir quiero saber tomar fotos saber escribir no sé hacer un podcast lo que sea creo que siempre hay que buscar estos alicientes y adaptar estos alicientes al contexto que estamos viviendo afortunados desafortunadamente tenemos muchos problemas que resolver y creo que esos mismos pueden ser como esta fuente de inspiración para seguir siendo curiosos y creativos muy bien pues yo con lo que me quedo es con hay tres grandes mitos respecto al cerebro que ya Moni empezó a hablar de uno y pues me conectó con algo que quiero terminar y cerrar con eso ella mencionaba la neuroplastía o esta capacidad de neuroplasticidad que nos mostró el doctor Donald Hebb con la teoría que dice las neuronas que se encienden juntas permanecen conectadas juntas y la gran bendición que hay detrás de la neuroplasticidad es nada es fijo y nada está decidido y quiero enfocarme sobre todo a la generación de más de 40 y hacia los 50 y 60 porque crecimos sobre todo a finales del siglo pasado con el aprendizaje porque fue lo que nos enseñaron que las neuronas se morían y no se podían regenerar que viejo perro o perro viejo no aprende nuevos trucos y otras cosas y hoy la neuroplasticidad nos dice que por supuesto podemos modificar nuestras conductas nuestros hábitos enriqueciendo nuestro aprendizaje hay otro mito roto existe la neurogénesis se generan y generamos nuevas neuronas hay que tener ciertos hábitos y cuidarlo de cierta manera pero por supuesto que es posible y la tercera y más importante existe el neuromodelado entonces aquí quiero nada más cerrar con esto porque escuché que mencionaban el libro de Outliers de este ¿de quién es? se me fue ahorita el nombre de Malcolm Gladwell y él de hecho cuando habla de las 10 mil horas no está haciendo referencia a una teoría propia está hablando de Robert Greeney con su libro de maestría entonces yo quiero hacer como un punto medio allí en el cual si bien es cierto que no requiero ser hiperespecialista en algo también es cierto lo que dice Fer que no es que de la noche a la mañana ya voy a hacer otro completamente pero también es cierto lo siguiente tú puedes elegir desarrollar ciertas capacidades en ti y practicarlas por el resto de tu vida con la perspectiva y la apertura de que la vas a aplicar a distintas industrias a distintos problemas a distintas situaciones y yo creo que ese es el equilibrio más poderoso quizá hábitos que requeriríamos mantener de por vida sean el autoaprendizaje la lectura el estudio y tal enfocado a este mundo cambiante en el que estamos yo recuerdo a la generación de mi papá por ejemplo personas tíos y amigos de mi papá hicieron carrera en una sola empresa 40 años 50 años en una sola empresa y se jubilaron de esa empresa yo llevo distintos proyectos en 25 años y lo que sé es que las generaciones futuras van a tener quizá 8 o 9 no solo distintos trabajos sino quizás 7 industrias distintas a las que van a servir en una vida profesional entonces busquemos un equilibrio que nos permita crear el mayor valor a la resolución de problemas y yo creo que si algo podemos coincidir quizás es la manera más digna de ganarse la vida es ayudando a otros a resolver sus problemas si los problemas son distintos y el entorno cambia enfoquémonos en ello así que ahí está para este libro me parece muy valioso no creo que haya para mí una idea con la que esté en contra de sino que me puso como a reflexionar bastante y a crear posibilidades yo algo muy breve la verdad es que me quedé con la idea de que te decía John cuál es la crítica creo que mi crítica es que me deja tranquilo el hecho de que entiendo que voy por buen camino al ir ampliando estas habilidades estos conocimientos el ahora fomentar la curiosidad no puede ser puede llegar a ser incómodo porque obviamente el tema de por lo que estudiaste por lo que creíste por lo que te formaron y demás pues obviamente vuelve a chocar con tu idiosincrasia y con todas las raíces mentales y de pensamiento que tienes entonces yo creo que definitivamente lo que tenemos que hacer es hacernos adictos a lo nuevo creo que sí es una trayectoria la vida es una trayectoria pero tenemos que insisto ir engrosándola y haciéndola más 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 grande y me quedo también con una frase del artículo de John que es el de los estudiantes el de enseñar a pensar antes de que se les enseñe a qué pensar les agradezco muchísimo la invitación yo quiero reflexionar ya para cerrar voy a hacer ahora sí que un mashup de todas las cosas porque para mí es yo no quedo en desagusto con el libro sin afortunadamente porque David dice que como comenté hace rato que no podemos estar tampoco sin existir sin el hiperespecialismo yo creo que le faltó tocar el tema o a lo mejor era otro tema de conversación algo que ya hemos tocado aquí el envolverte y aprender de diferentes personas esta parte de grupos multidisciplinarios yo creo que para mí es lo más enriquecedor porque aprendemos a desarrollar diferentes habilidades y a conocer a diferentes personas y también hacer un autodescubrimiento si esa conexión me va a invitar a aprender otras cosas y a darle un doble clic a eso que estoy descubriendo y también el llevarme a reflexión el pues no es totalmente que te vuelvas resiliente pero en el momento que amplías tu rango escenarios de What If como menciona Fer en sus cursos de diseño de futuro son mucho más claros de ver y de sobrellevar porque tienes esa amplitud de conocimiento para empezarlos a visualizar que antes cuando estás hiper especializado no vas a ver entonces creo que tienes mucho beneficio de tener un esquema de amplitud de rango más efectivo y que al final depende de ti como decían cuando quieres empezar a ampliar tu rango nunca es tarde simplemente es que te digas en un momento otra reflexión en donde estoy parado realmente si en mi vida he aportado algo si realmente quiero aprender quiero aportar más y aprender más o si realmente estoy satisfecho y si no pues empezar a descubrir porque creo que hay muchísimos temas ahorita para aprender como dice Fer también bueno o malo hay muchos temas para resolver en este planeta y en esta humanidad y lo que hacen falta realmente son grupos de trabajo y personas que estén dispuestas a trabajar en eso estás escuchando Bookshake con Fernanda Rocha y John Black libros que entran por tus oídos Bookshake perfecto y con esto llegamos al fin de esta edición de Bookshake sé que el tiempo se va como agua para ustedes pero no me quiero ir sin que pongan al menos sus redes sociales o como contactar con ustedes inicio con las dos personas que tienen más repeticiones en este book Shake Mónica Costa cuéntanos tus redes sociales o todo como llegamos a ti sí, claro John me pueden buscar por Linkedin me pueden buscar por Twitter por Linkedin soy Mónica Costa por Twitter soy Mónica A con dos As un número 2 MX y también me pueden buscar con el mismo username de Linkedin gracias Vicente Torres yo estoy John en todas desde Linkedin hasta Tik Tok hasta People en todas arroba VTorres MX o diagonal VTorres MX nice por eso de Tik Tok yo todavía nunca lo he usado pero ahí estoy entonces no vale es de chocolate y ahora me voy con va nomás no vayas a bailar cosas raras por favor va señores David es David Castro yo estoy en Linkedin Facebook Twitter casi no lo manejo la verdad es que no le he agarrado tanto Tik Tok ya no bailo pero sí pero en todos estoy como David Castro Medina David Rivera un gusto estar aquí un abrazo a todos me pueden encontrar como David Rivera Z en LinkedIn Facebook y Twitter y los invito a que conozcan por luchito.com para revisa un poco un abrazo gracias David y Albano Manuel bien todos pues muchas gracias por la invitación me divertí mucho y siempre es bueno escuchar otras opiniones a mí me pueden encontrar en LinkedIn como Albano Manuel Cruz Ábrego gracias muchas gracias y Fernanda Rocha a mí me pueden encontrar como arroba Fernanda Rocha R-O-S-H pues muchas gracias a todos los Bookshakes gracias por escuchar esta segunda edición y como decimos siempre en esta gran comunidad de DCI nos vemos en el futuro ¡Suscríbete al canal! Bookshake con Fernanda Rocha y John Black libros que entran por tus oídos Bookshake Black Creative Intelligence presenta presenta Gracias por ver el video.